¿Usted es el miembro de Serena? ¿No? O regalados, adoptados Antes de llevarlo a la perrera El grupo animalista lo publican Mediante las redes sociales para que lo puedan adoptar ¿Se sabe la dirección donde fue encontrado estos cachorros? Sí, en la avenida El Palmo Cruce con Morales Bermúdez A esa altura, cerca al parque Ortiz Dueños ¿Ya? Entonces a las personas Hay campañas Hay campañas en las que puedes esterilizar A tu mascota ¿Ya? De otra manera Era también el día de ayer en horas de la noche Aproximadamente a las 19 horas En la avenida Los Naturales Donde se está haciendo la pista Se sufre ya un aniego Una avenida Toda la avenida estaba inundada Debido a que el canal La tubería que pasa por ahí Mucha basura habían echado Los mismos vecinos Por lo cual se había tapado Y había coccionado todo Toda la pista se inundara Entonces la recomendación a los vecinos Que no echen basura Ya, ya que a ellos mismos Vine el mal Ya que toda la pista se inunda Las veredas se malogran ¿Habló de los vecinos? Ya ¿Con respecto a la donación de linternas Que se ha llevado en un asentamiento? En la consulta ciudadana que hubo Ha habido una sugerencia Un pedido de todas las juntas vecinales Ahora en horas de la noche Que hay bastante neblina Han solicitado con documentos Las linternas para seguridad ciudadana Por la cual como podrán ver El día de ayer se ha ido entregando Y se va a seguir entregando A todos los que han solicitado Así como la diversa indumentaria Que tienen las juntas vecinales Como es gorro, chaleco, silbato Ahora se está concluyendo con las linternas ¿Es un trabajo que hace solamente serenazgo De acuerdo y coordinación con la policía? No, hay una coordinación con la junta vecinal De la policía nacional La municipalidad Oficina de participación ciudadana Y nosotros somos los que nos encargamos De ir y dar la charla Conjuntamente con la policía nacional ¿Esto va a continuar? Todo esto continúa Es todo el año Es un trabajo de todo el año Y cada vez ir mejorando Claro, y se va incrementando Más juntas vecinales Ese es el fin Incrementar las juntas vecinales Para la seguridad de tu propio barrio Entonces Que se pongan de acuerdo en los barrios Para conformar su junta vecinal Y acercarse al área de la municipalidad Para poder conformarlos ya Mediante una resolución ¿Se sabe que próximos asesoramientos humanos Se va a hacer Se va también a hacer Estadultivo de donación? En todos los centros poblados La oficina de participación ciudadana Así como la de La gerencia de seguridad ciudadana Está disponible para la información Cómo van a hacer la conformación Tenemos una encargada de la organización